aquí se viene me sigue el payasito de la fifa el payasito de la fifa león messi ayer ayer no hizo nada ayer no hizo nada estaba más perdido que celular encontrado por el tirrete y para acabar de rematar bota el penalti ese es un payaso ese mes y es un payaso argentina argentina ayer no jugó a nada ecuador fue mejor que argentina lástima los penaltis pero ese mes y vaya a recogerse no joda esa argentina no salió juana esa argentina no juega nada está ahí en la semifinal es por la ayuda que le han dado porque este mes y es el payaso de la fifa ojalá le tocara con venezuela no joda ojalá le tocara con venezuela venezuela si se lo va a cumplir a nosotros porque venezuela juega más que estos payasos no joda puse